Ahora, también, oído, en Cante B, escuchemos la necesidad de una profunda rectificación y de un profundo renacimiento. Hay muchas cosas que hay que mejorar en el servicio. Escuchemos al pueblo. Yo le propongo, trabajadores de la Cante B, compañero Manuel Fernández, señor presidente de la Cante B, obrero y trabajador, camarada y hermano, yo les propongo que ustedes me preparen un documento serio de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, de las bases con los usuarios de Cante B. Hagan una gran consulta a ustedes por todas las vías que tienen y me preparan un plan de relanzamiento y mejoramiento de todos los servicios de la Cante B, uno por uno. Internet, telefonía, celular, satelital. Escuchemos al pueblo para mejorar el servicio. Ahora, mi pregunta, mi pregunta clave a ustedes. La Cante B puede mejorar si la privatizamos o más bien la fortalecemos desde el punto de vista de ser propiedad de la nación rumbo al socialismo. ¿La privatizamos? ¿La mantenemos del pueblo? ¿La mejoramos? ¿Rectificamos los problemas que tiene? Eso es lo que yo digo. Se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que yo digo. La rectificación es profunda y es de todo. A todas las escalas. Mientras más responsabilidad, más fuerza debo meterle. Una rectificación profunda, yo diría. Que implica también eso, pero... Cante B están aquí, ¿verdad? Vamos a defenderla. Con nuestra vida, si es necesaria. Pero vamos a impulsar un plan profundo de perfeccionamiento, mejoramiento y rectificación a fondo de todos los servicios y el funcionamiento de Cante B. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Ahora. Como yo quiero tener todo esto antes que llegue el 31 de diciembre yo les pongo un plazo a ustedes. Yo les propongo yo espero el próximo martes que cae martes 22, ¿no? El próximo martes los espero aquí en Miraflores anoten, anoten a una delegación de voceros y voceras de Cante B para que me traigan el plan de mejoramiento ampliación y rectificación de todos los servicios y el funcionamiento de Cante B. Siete días les doy. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Igualmente aquí con mis comadres, con mis comadres. Aprobado, pues. Aprobado, pues. Aprobado, pues. Aprobado, pues. Gracias.